Música Música Cuando él llegó Y ya entonces fue todo lo que vivió Estas historias largas Entonces miren Que curioso Este otro misterio Tuvo muchos hijos De muchas esposas Pero Fíjense De el hijo De Batseba Que fue Con la mujer De Uriah Eteo Que era soldado En el ejército de David Y que ustedes saben Que David Cuando estaba sola Batseba La miró bañándose Y la acudició Y le dijo Que la trajeran Y le alteró Y le nació un niño Y Dios se lo mató Ahí está la historia No me voy a poner A explicarle Porque yo le digo Tenía otras esposas Y tuvo otros hijos Pero resulta Que el hijo Primero de Batseba Murió Pero tuvo otro hijo De Batseba Y ese fue Salomón Yo me he preguntado ¿Por qué Dios? Entre las muchas cosas Que nos podemos preguntar Y que no sabemos Yo me he preguntado ¿Por qué Entre tantas esposas Legítimas Conforme a la ley Entonces Que tuvo hijos ¿Por qué tuvo Que escoger O Dios Quiso Que de la mujer De la esposa Con la que Adulteró Al principio Y el niño Que Dios Le mató Y le nació Otro hijo Y era uno De los más chicos De todos los hijos Que tuvo David Fueron muchos ¿Por qué El hijo De aquella Con la que Adulteró Es el que Escogió Dios Para que tomara El reino Cuando David Murió ¿No es un misterio? Muchas cosas Misteriosas Para nosotros Y nos preguntamos Hasta ahí Nos quedamos El león Está que murió David Y cuando Salomón Tomó el lugar Cuando Salomón Tomó el lugar Israel El pueblo De Israel Estaba Viviendo Fíjense bien En toda su historia Desde el principio Hasta ahorita Ese fue El tiempo De oro De Israel El reino De oro Tenían Dominadas A las naciones Alrededor Tenían riquezas El templo Que hizo Salomón Era una De las siete Maravillas Del mundo De entonces Oro De tal Especioso Riquezas Dije Salomón En su misma Vanidad Y debió Tener mil Esposas Había sido Cien Había más Maravillera más Pero mil Mil Mujeres Había Estaba el pueblo En su gloria Pero empezó A decaer Cuando ya murió Salomón Ya murió Decepcionado Ahí está el libro De la iglesia Estén Lean Todo es vanidad Todo es vanidad Y el último Del libro Dice una verdad Tremenda El fin De todo El discurso Oído Es este Guardeme A Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es el Todo Del hombre Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Sea buena O sea mala Ahí terminó Salomón Viejo Decepcionado Amargado Su reino Su reino Entonces lo tomó Su hijo Robo Tomó El trono Y era un muchacho Robo Un joven Él que sabía De los sufrimientos De su padre De su abuelo David Y aún Del tiempo En que su padre Salomón Fue un hombre De Dios Cuando hizo El templo Ahora robaron Todo lo que sabía Era de que Pues él era rey Y que él En lugar de pedir consejo A hombres de experiencia El pueblo Empezó a apretarle El pescuezo Al pueblo Empezó a poner Taxes A reclamar Y a obediencia Y todo Estaba todo Y un año Junto Entonces vinieron Varios ancianos De todas las tribus Y le dijeron Que no estaba bien Lo que estaba haciendo Que la pensaban Entonces le dijo Que le dieran tiempo Para pedir consejo Pero en lugar De pedirle consejo A hombres de experiencia A hombres mayores Ancianos En el pueblo de Dios Fue que le pidió El consejo A los otros muchachos Como él Y los demás muchachos Dijeron ¿Saben qué? Dijo No te dejes Tú eres el rey Apriétale Más Y entonces Cuando vinieron A pedir la respuesta Le dijo Miren Si mi padre Hijo Los lobos de mi padre Son de este tamaño Comparados con los míos Dijo Si mi padre Los siguió Con nosotros Yo los voy a venir Con escorpiones Y pensó Que se iban a asustar ¿Qué pasó allí? Iba una revuelta Tremenda Y Israel El pueblo de Israel Se dividió En dos partes Al sur Quedaron Con Roboam Su tribu Él era La tribu de Judá Y Benjamín Que tenía Que tenía El terreno De Benjamín Es donde estaba El templo Ahí está el terreno Todavía El terreno Estaba en la parte De la tribu de Benjamín Y se quedó Y se quedó Con Judá Y las otras Diez tribun Del norte Se separaron Y tomó El lugar Como rey Uno que había sido General Del ejército De la Biblia Jeroboam Jeroboam ¿Nale está bueno Estudiar la Biblia? Esto que yo estoy diciendo Muchos de los jóvenes Y de los hermanos Pudieran hasta dar instrucción Y dar clase Y dar razón A otros Pero muchos No lo pueden hacer Sencillamente Porque no la estudian ¿Por qué yo estoy dando Razón de esto? Porque he leído el libro En el camino En el curso De mi camino He procurado leer El libro El mismo libro Que traes tú Es el que estoy dando Razón Porque lo he leído Y puedo darte razón Y ahorita Estoy beneficiando Algunos Que de corazón Están recibiendo La instrucción Porque he leído El libro Tú también puedes Ser bendición Pero oígame muchachos Oígame muchachos Oígame los fuertes Tú también Pongan atención Tú también puedes Ser bendición Lee el libro Oígame con los ojos Fíjense bien Lee el libro Y bendigo a Dios Que me estuvo Que me murió Para hablarles De estos datos Y miren A donde vamos Ahí está para el fin Porque les dije También hace rato Ya Que lo que antes Fue escrito ¿Qué hiciste? Para nuestra enseñanza Fue escrito Entonces para allá Hoy ahorita Les estoy contando La historia De un león Para traer La realidad Ahorita Aunque ya les dije Algo Que lo que hizo Isaúl Eso ya les sirvió A alguno aquí O a todos Para que nos cuidamos De apreciar Nuestra primogenitud ¿Qué pasó? Se dividió el rey Jeroboam quedó Con diez tribus Del norte Y las diez tribus Del norte En donde Jeroboam Se puso de rey Se hicieron Dos estados Dos repúblicas Dos naciones Dos Dos Si bien Y entonces Aquí está Voy llegando Al detalle Las tribus Del norte Se siguieron Llamando Israel Pero ya no estaban Junto Con Judá y Benamín Se siguieron Llamando Israel Que por cierto Ahí hay algo También que no Quiero pasar Por alto ¿Cómo se llamó El reino del norte? Die tribus Se fue ¿Quién quedó Como rey? Jeroboam Y en el sur Estaba Roboam Acá está Roboam Y nomás Pónganle G Y es el del norte Jeroboam Y Roboam Se siguió A mí se Yo eso También de las cosas Que le preguntó Al señor Señor ¿Por qué Permitiste Que tu pueblo Se dividiera? Yo creo Que alguno Ustedes También ha pensado ¿Por qué Permitiste Que se dividiera? Él lo hizo Y él mismo Lo dijo Esto lo han hecho Yo Entonces Quedaron Los del norte Israel Y por cierto Que cables Decirles algo Que tiene También que ver Con nosotros Por el asunto De toda La religión De todos Los grupos Religiosos Que se organizan Para Y sea Iglesias locales O sea Organizaciones Que se Que se Convienen Para Hacer Juntar Gente Para ellos Tengo 25 Años Que Dios Me sacó A mí Esa mentira De juntar Gente Para la Congregación O para La organización 25 años Que Dios Me sacó De allí Y viví Aquello Intensamente Y los 25 Años Que tenemos Ahorita Que tiene Esta Congregación De que Dios Me sacó De allá No he estado Buscando Gente Para mí Gente Para nosotros Ustedes No son De nosotros Ustedes No son Míos Ustedes No son Propiedad Del pastor Les hemos Enseñado La verdad Ustedes Yo Mi hijo Como pastor Ustedes Hombres Y mujeres Son Propiedad Del que Pagó El precio Por ustedes No son Propiedad De ninguna Organización Ni de ningún Hombre Son Propiedad Del Señor Ustedes Y yo Porque Él es El que Pagó Mi prensa Y eso Es entonces Lo que he Enseñado Por estos Veinticinco Años Y de esa Enseñanza La grande Mayoría De ustedes Son fruto Porque son Muy poquitos Los que están Aquí Que vinieron Antes de allá Cuando venían Muy poquitos Normal La mayoría Han venido Después No para Ser Propiedad De De Efraín Valverde O de la Organización Que hizo Efraín Valverde Yo no he He hecho Ninguna Organización Y aún Esta Comunicación Yo la he He hecho Cada uno Que está Aquí El Señor Lo trajo Empezando Empezando Con mis Propios Hijos Con mi Propia Familia Que no Están Aquí Yo tengo Familia Que no Me pueden Ver Ni en Retrato Y son Familia Mía Yo Le doy A Dios Porque Mi familia Que está Conmigo Están Porque Dios Ha querido Dar Dios Ha querido Ponerles A sentir Que amen Al Señor Como yo Y que Acepten También Las cosas Del Señor Como yo Las he Enseñado Es Dios Entonces Ustedes Son propiedad De Dios Y Tú Digo Dios Es el Dueño Israel Pero Que pasó Ahí Se Divinieron Jeroboam Agarró El hueso Que no Tenía Y Ahora Quedó El rey De Diez Te Hijos Y Roboam Se Quedó Nomás La Grande Judá Que habla De él Y Una Chiquita Benjamín Entonces Pues Roboam Estaba Se sentía Bien Suave Oye De ser Nomás Para ir Un generalillo El rey De diez Tribus Mucha Alemano En el Terreno De Benjamín Que se había Quedado Con Judá Es Que le dije Que terreno Está ahí El templo El templo Entonces Estaba Entonces El templo Quedó En el terreno Del reino Del sur Y Todos Los Israelitas Que quedaron En el norte Oiganme Pues Muchos Amaban Al señor Los reyes Se pelearon Pero ellos Amaban Al señor Y el dios Del reino Del sur El mismo Que el reino Del norte Porque El dividido Y muchos De los que Estaban En el norte Los querían Ir al templo Pero entonces Jeroboam Dijo Si los dejo Que se vayan Para el templo Vayan al templo Ya nos van A querer Se venir Se van A quedar Allá Con Roboam Y huyen A perder Gente Están fijándose La movida Como trabaja Ahorita El mundo Religioso Pónganse listos Yo les estoy Enseñando No para que Sean propiedad Mía Ni que me Estén mirando A mí Porque yo Cualquier rato Me les voy Y que se ganan Por estar mirando A mí Yo les he enseñado Que miren A su dueño Que es el señor Al señor Jeroboam No estaba En esa mente Entonces ¿Saben qué hizo? Hizo una religión Nueva Hizo un Templo Hizo un Nuevo orden Estableció Sacerdotes Y luego También les hizo Un Dios Y todo Les hizo En el norte Para que no Fueran al sur No le importó Que fuera Abominación Y que Adulteran Con la Idolatría No le importó Nada A él Todo lo que le importaba Era Tener a su gente Que no se le fuera La gente Los que están Despiertos Se fijan Que tan Tremenda Es esa figura Para el tiempo presente Aquí mismo Alrededor Andan peleando Y no vayan a ir Porque a lo mejor Se quedan Les dicen Yo les he dicho Vayan a donde quieran Cuídense No vayan a ir a creer Mentiras Si alguno no está seguro Mejor espérense Pero si está seguro Vayan a donde quieran Si lo invita el cura Vayan a ir Pero si va a ir Para que lo engañen Para que se le inque otra vez al mono O para que pongan cenizas en la cabeza No vale más que se esté todavía Porque todavía no saben qué anda haciendo Pero si ya está macizo Y lo invita el Papa Al masificano Vayan Que lo invitan los testigos De esos falsos Ganan a ellos Que quieren que vayan Y aún se llega en chancita Y que diga algo Vayan Y si lo agarran a palo No le damos gloria al Señor ¿Por qué no le digo que no vayan? Vayan Pues lo más que macices Es en lo que estamos Creyendo Porque eso Es lo que Cuenta ¿Qué estamos Creyendo? Si va a irse a meter Con los que creen en tres Y dice No pues ya a lo mejor son tres Yo pensaba que era uno Pero que son dos Ya les nació otro Y Si no está seguro Todavía Pues para además Que se esté quieto Hasta que se macice Porque hay muchas cosas Que son verdades de Dios Que hemos recibido Y que hemos hablado Y que eso Es lo que cuenta Si en el infismo Con edificio Y sin edificio Sin esto Y sin aquello Pero lo que más vale Es lo La Es lo que más va a irse a la